Para fortalecer emprendimientos verdes de economía circular y desarrollo sostenible, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Despacho de Gestión Social abrieron las inscripciones para la convocatoria El Valle le apuesta a los negocios verdes. Gobernadora, en aras de fortalecer los emprendedores que están trabajando por la conservación y preservación de los recursos naturales, abre esta gran convocatoria, la cual consiste en que los emprendedores que consideren que están trabajando con los recursos naturales de manera sostenible se inscriban. La convocatoria estará abierta hasta el sábado 10 de diciembre de 2022, a las 12 de la noche, donde se preseleccionarán 100 emprendimientos con los que se trabajará en marketing digital y se les brindará capital semilla. La gestora social Claudio Viviana es muy importante apoyar esta iniciativa porque ella desde su despacho ha venido trabajando para la preservación del medio ambiente, donde hemos realizado campañas con niños, donde cada día se les inspira y se les enseña cómo protegerlo. A través de las redes sociales de las secretarías y del Despacho de Gestión Social, en la página www.gobernaciondelvalle.gov.co, los interesados podrán conocer los términos de referencia de la convocatoria El Valle le apuesta a los negocios verdes.